La movida empresarial de hoy es del grupo Bancolombia, que acaba de hacer un anuncio que tiene que ver con el mercado de las criptomonedas. Henry González, esta no es una movida cualquiera, es la movida. Así es, Ana Milena, muy buenas tardes. Y en realidad es una doble movida empresarial porque de un lado el grupo Bancolombia creó y lanzó esta mañana su nueva plataforma que se llama Wenia y permitirá a los colombianos comprar, convertir, recibir, enviar y vender activos digitales a través de esta plataforma de Wenia. ¿Cuáles activos? Pues nada más y nada menos que el famoso Bitcoin, Ether, USDC y también otra que se llama Matic. Pero además crearon la primera criptomoneda ligada o vinculada al peso colombiano, se llama COPW y su valor será de paridad, uno a uno con nuestra moneda local. De hecho, los usuarios de Wenia deberán adquirir primero esta nueva criptomoneda, el COPW, y con ella empezar en la plataforma a canjearla por Bitcoin u otras, si así lo desean. Con esta movida Bancolombia se convierte en el primer banco colombiano en incursionar en la oferta de plataformas para el intercambio de criptomonedas, un mercado que ya cautiva a 5 millones de colombianos y que en el mundo está también cautivando a mucha más gente. Miren ustedes, el crecimiento del año pasado en el mundo fue del 34% con una cantidad de usuarios que son de 580 millones de personas y que además dejó ingresos por 12 mil millones de dólares. Este tema, al igual que otras noticias claves de la economía, los desarrollaremos en nuestro programa Signo Pesos a las 8 y 30 de esta noche por la señal digital de Noticias Caracol.